¡Sí, qué maneres! 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 ¡Gracias! 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 Ja, die sind halt... Ja. In der ersten Liga wird das ja jeder da. Jede... Jeder, jeder, jeder. ¡Horle fronteo! ¡Tribune! 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 ¡Horle fronteo! ¡Verek, fasciste! ¡Antifasciste! 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 ¡B mintó spirito! positive impacto ¡ ricol! ¡Lро ejemplo! ¡Gracias! ¡5 10 10 ¡ 3 ¡5 10 5 ¡ 2! ¡Bastaانا! ¡Inacerazad! ¡Después de ver rotos! ¡Incantar! ¡5 10 ¡ 5 6! ¡Fuad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la Biblia! 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 ¡Gracias por la Biblia!